Con gestos concretos durante su visita a San Cristóbal de las Casas, el Papa Francisco enterró años de desconfianza y preocupación del Vaticano por el indigenismo practicado en esta porción de la Grey Católica. El lunes 15 de febrero, Francisco llegó a Chiapas para celebrar una misa multitudinaria en el Centro Deportivo Municipal de San Cristóbal de las Casas, en la cual participaron más de 100.000 personas, 10.000 de ellas indígenas. En la explanada se escucharon lecturas, salmos y cánticos en Tzotzil, Celtal y Chol. Al final de la ceremonia, algunos indígenas tomaron la palabra para agradecer al pontífice. Al iniciar la misa, el Papa condenó el despojo y la contaminación a las tierras de los pueblos indígenas, perpetrados por personas mareadas por el poder, el dinero y las leyes del mercado, e instó a hacer un examen de conciencia y aprender a decir perdón. Francisco defendió las riquezas culturales de los pueblos originarios y reconoció el anhelo de esas comunidades a vivir en libertad, en una tierra donde la opresión, el maltrato y la degradación no sean la moneda corriente. Su decisión de rezar frente a la tumba de Samuel Ruiz, quien en su tiempo fue hostilizado por parte del Episcopado de México y con un pasado polémico, entre otras cosas por su vinculación al Grupo Guerrillero Ejército Zapatista de Liberación Nacional, significó un cierre definitivo en una herida abierta entre San Cristóbal y el Vaticano. Con información de Ana Karen Alvarado, Notimex.